Hizo una jota que era, no salía de la radio tampoco, que era la jota de mi balcón. La jota de mi balcón. Preciosa. Y venga, la dedicatoria es que yo habré hecho con la jota de mi balcón. Pero en toda España y en el extranjero, porque ella iba a América también. Dime, que te tengo ganas de preguntarme. No, no, que antes de que te arranques a cantarla, voy a pedirle a una invitada que nos la cante. Oye, pues eso se me maravilla. ¡Que es Ana y Guarbe! Venga. Cada noche hasta mi reja me traía un juramento. Yo te juro, mi dolor es que nos vamos a casar. Más después que se marechaba, repetía el mismo cuento. En la reja de Carmela y en la puerta de Pilar, como yo por aquel hombre de cariño estaba loca. Los consejos que me dieron no los quise ni atender, porque luego ante mi llanto, con las mieles de su boca, me borraba aquellos celos que me hacían padecer. Me caiga una maldición, si no te quiero mañica, me caiga una maldición. Y en una calle cualquiera, me pareta en el corazón, me pareta en el corazón, si no te quiero mañica. Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto, más no quise preguntarle de su angustia la razón, ni más pronto que otras veces se marechó con sus secretos, a encontrarse con la muerte por el negro callejón. Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilar, pero nadie dio razones para el caso esclarecer. Y los jueces no supieron en verdad quién lo matara, en legítima defensa de su honra y su querer. Delante de mi balcón, bailadme la Jotamaños. Delante de mi balcón, bailadme la Jotamaños. Delante de mi balcón, bailadme la Jotamaños. Y los jueces no supieron en verdad quién lo matara, en legítima defensa. Gracias.